Bueno, nos encontramos hoy en un operativo más. Venimos haciendo estos operativos preventivos. Empezamos ya en diciembre y sí, estamos con casos que en realidad vienen sumándose. No tenemos un aumento exponencial, pero sí, en la suma de los casos a lo largo de las semanas, tenemos unos cuantos más que semanas previas. Es un signo de que convivimos con el mosquito, convivimos con el dengue y que es muy importante que todo lo que hagamos desde nuestros domicilios, porque bueno, ahora Carlos ya nos va a contar, pero este mosquito vive en el agua limpia de nuestros domicilios. Entonces, si eliminamos los reservorios y los lugares donde el mosquito pueda crecer, eliminamos la posibilidad de que la enfermedad se transmita. Estamos con divulgadores que comentan sobre esta necesidad de cuidar la vivienda y que no haya reservorios, profesionales de la salud, por supuesto, que buscan presencia de febriles, dan las recomendaciones y se suman todas las áreas del municipio para el control ambiental, fumigación, desmalezamiento, tratamiento de aguas estancadas. Así que bueno, somos un gran equipo que viene recorriendo todas las áreas de las ciudades de hace un tiempo. Este mosquito, por evolución, por desarrollo, se va a criar mayormente dentro del domicilio. O sea que es un mosquito que tiene mucha incidencia dentro de lo que es la familia. Es ahí donde tenemos que apuntar los cuidados. Vos decís, descacharrado, sí, contribuye, pero también contribuye lo que es el ordenamiento inmediato al domicilio, el tema de envases, el tema de recipientes plásticos que puedan quedar. Entonces, tenemos que ser muy precisos en esto. El desarrollo de la EDS lo vamos a controlar entre todos. No va a depender del uso de insecticida. A veces el insecticida da una falsa sensación de seguridad. Pensamos que con fumigar es suficiente y la verdad que no lo es.